Pues este, acabamos de ganar en primer lugar O sea, acabamos de ganar Así es, así es Ya sabes, trabajo de equipo Todos juntos Ah, ¿quiénes? ¿Ustedes tres? Los que van a entrar al torneo juntos? Ah pichita, no pedo No me deja No me deja... Oh, tú no sabes nada Pero le dije yo que... Yo es que dijo que escogieramos a nuestro equipo Pues no Entonces yo le dije al Reray y al Kais Que me echaron la mano, ¿no? Y el güey dijo que no, yo no puedo jugar No, hombre Amaro Pero no seas tramposo tampoco ¿Por qué es tramposo eso? Es como que yo conociera a Nick Y le dijera que iban a jugar conmigo Pues sí, güey ¿Quién escogió su equipo, güey? Él dijo, eres el del Toro, trajo gente rara Extraña Simplemente No me gusta cuando ya le regreso Le deseas el favor Dice que él es el más bueno de ellos tres Pues sí Pues yo también soy el más bueno de los tres de Reray Y el Kais Jajajaja Jajajaja Bueno amigos, el caso es que... Yo ya tengo equipo, pero pues no me quieren aprobar el juez No me quieren aprobar el equipo Le da miedo A mí me da igual A ti te da igual? A mí me da igual ganarle al quien sea Eso es todo, cachito Si me gusta Si también me gusta eso, cachito Son valores de verdad Bueno, me van a ayudar al pinche Mati o qué pedo, güey O sea, van a ser pendejos o qué? Yo estoy aquí, güey, a un lado de él, mira Casi tombo uno ya No me da igual No me da igual No me da igual No me da igual No, güey, a mano Aquí está el otro, el puto azul Ya sé, pero no se da una plana, güey Ay, viene detrás de mí Está un tiro, está un tiro, güey Está un tiro, lo dejé un tiro, güey Este puto roquetazo, güey Ayuden, cabrones Hashtag arrow vergessen Y ya no tienen ni balas, güey Túds no garon, mames No se acercan, güey Vossamento Muy bien, mames Aquí está, me tomó, Amaro Moving Foko me, m Santa, me APOCOL Rápido, para 79 Recuerden del nerf今年 Volvamos a mitad Ahhhh Acabado, no, 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 no un peligro me dio por atrás no a ti matamos no a uno Yo maté a otro, mas cada uno se me hace entonces Y si encuentras algo para lanzar, se siente libre de darles eso también Ah mate, me agarran un credor ¿Dos dos? Oh verga, no traigo ammo No verga, me agarran una pistola Yo maté, ya están los tres otra vez ahí F*** Oh madre, es que p*** F*** Tienes que p*** 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 Que le p*** Tienes que p*** ¡Suscríbete! ¡¡Mublelo! ¡Mublelo! ¡No! ¡Laron! ¡Laron! ¡Oh, Dios! Vamos a levantar a uno, marquen a la tienda por favor amigo Verga, la única tienda que hay está acá o acá Vámonos al carro Carro, carro, carro Carro, carro Conchilla Vamos a retirar el hombre, ¿no? Vamos a retirar el hombre, ¿no? Vamos a retirar ¡Adelante perro! Tiene gente arriba, arriba, ¿eh? De los de esos Vente, 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 vente Uy, ya agarraron la camioneta, güey ¿De qué? ¿De qué, güey? Bajeo uno, bajeo uno, bajeo uno Vamos, ayúdame a darle los más a este güey Ay, güey, ¿cómo que pelate, güey? No sé que ayúdame, güey 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 Lo está levantando, güey Lo está levantando Ayúdame, güey Ayúdame, güey Ayúdame, güey Ayúdame, ayúdame, güey ¿Cuál es? Tres, son dos Ya bajé a uno, güey Ya los maté, ya los maté Sí, güey, pero está bien fácil, güey No es que este güey, no mameslo No escucha, güey Cómprame ahora, güey, por favor Oh, estás tirando, estás tirando Enfrente, enfrente Enfrente, enfrente Enfrente, tormenta, güey No mames Esta es la mamalona, mamalona, mamalona Uh, casi la botella de plata, la botella de bala Uh, botella de plata, Fonseca Córrele, córrele, córrele Jajajajajajaja Es Tengo a Fonseca Sí, es Tengo a Fonseca Este es la verga, güey No, Fonseca, bro Oh, ¿tienes placas, Fonseca, tú? ¿Tienes placas? No, Bue, estas pistolas quedan alrededor, esta desmareada Vamos a agarrar una de Fonseca Uy, no tiene placa, esta muerto Estan bien pendejos haces eso No mames wey, fuck wey Si yo no tenía placa ni van a ver ni van a ver Ahí, 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 ahí Ya bajaste a uno y bajaste a uno No, 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 no Sí, corre, corre, corre Estoy aquí abajo, estoy aquí abajo Estoy aquí abajo en la rama Voy, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Van a venir por ustedes, eh Va a resistar más de voladas si puede Pero ahí viene el punto sur Molino, 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 Molino Bueno, bajado uno Toma, Toma, Toma Toma, Toma rico, echa la mano El Molino, el Molino Toma rico No lo veo, no lo veo, no lo veo Agarra tu lora, agarra tu lora No, no lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar Yo lo voy a levantar otra vez Otro tirado wey Si, acá está otro Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar a la verga Está, lo voy a escuchar Lo voy a aventar una stone, cacho Lo voy a aventar una stone Avientale, avientale, avientale ¿Esoñado? Buena cachito Buen trabajo wey Ahí está latiendo por ahora Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Toma, toma Ahí está Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga, venga esta es la tormenta esta es la tormenta mira me vino a mi vida me vino a mi vida ay dame placa por favor no hay 3-2 donde 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 es la bola yo te ayude yo te ayude no no yo se 60 balas yo tengo 60 balas no we yo tengo 26 no mames me saco esta mierda por que we aventa tus cosas yo te dije que es el rotor we es tu rotor upgrade your rotor we ni lo has checado el rotor el rotor el- con el que cortas el plástico no mames el rotor Suabros, suabros, suabros Pues no pasa que te diga el router Oye este Ni lo has hecho ah Rico? Ni lo has hecho ah? No wey Estúpido Lo voy a hacer ahorita a ver si me deja aguantar Está en la tienda Checa el, 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 el firmware Luego ahi tienes que hacer lo update wey Y hay gente ahi wey no dispares Gente en la tienda Te lo voy a disparar si tengo 20 balas mamon Chechito no tienes una cajita de balas? Ah No, vamos a comprar una wey, denme una feria wey Compran a Rico No mames Si ya salia del juego No 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 Vamos a ver el baño No 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 La Virgen ¿Vamos a ir para el PCH? Sí, güey. Me acuerdo de cómo te metes al router, güey. ¿Qué marca es, güey? ¿Qué marca es? Un ASUS. Sí, güey. Es el 192, 160, 0.1, 0.1 o algo así. Y luego el password es siempre lo mismo, güey. Admit y luego el password. Vamos. ¡Ah, ya cállenos! Y por eso siempre compro el LED gear, güey. Vamos, me tardamos. Se caen en la derecha. ricku ya no tengo pañales we, coopera no? me tengo que mandar las dos sabanas a maro para que las cortes se... que agente we jajajajaja jajajajaja así we, así yo tenia we ah yo tambien tenia we yo se el que hacer de los de tele we si yo tambien no por ser pobre pero es que, esta bien no, esta bien no existian los pampers No se de nada Cuantos años tenes vos amaro? 43? Eh puta chinga 38 pendejo Eh puta chinga que Que llevaban las viejas de antes wey Si wey Y luego todas lavaban a mano wey Si wey en el lavadero wey Si wey Ah Uh Oye no hay tienda wey ya tenemos feria pero no hay tienda wey No hay wey ni modo Pero yo tengo 200 balas yo wey déjame decirte Ah yo tambien Ya me parece que tengo unas paquitas de balas dijiste Ah no mas cuernos Oye Fonseca cuando te maten Carro 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 Oh viene por abajo viene por abajo Cuando te maten Fonseca y estamos en el top 5 wey Ve diciendo cuantos quedan wey no estas lo mojón Le tuve que asomar arriba wey a ver cuantos quedaban wey Oh dos 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 Oh es el most wanted wey que era su madre wey Si pero habia otro carro wey No no habia otro carro cuidado wey Este wey mira que darle llave Ahora si ahora si Ahora si dale 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 Está cerrado Está cerrado Está cerrado Muerto muerto Me quedé sin balas ahora si wey No hay pedo wey Pelotealo Puedo ir a tener balas aqui no wey Estaba enfriando Puto Headstone se me estan puteando A ver Vamos a esta casa no o que? ¿Hay alguien ahi? ¿Te hay alguien? Me quedo No hay putazos en el punto azul wey ¿Van a querer pelear? ¡A huevo! ¡Jálate pues! ¡Jálate! ¡Bueno! ¡Vengo Death Islands! ¡No lo voy a usar! ¿Va adentro? Death Islands en 5, 4, 3, 2 Death Islands 5, 4, 3, 2 ya ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay nadie en la casa No, no hay nadie acá, están en el sur No, no hay nadie acá, están en el sur Ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Hay un chingo de loot Hay un chingo de loot Hay aquí, no mames Mataron como a 4 cabrones aquí Como que fueron a comprar la tienda, estoy esperando No, no, no Ya sabía que iba a querer venir por el hora Iba a querer venir por el pinche Por todo lo que hay aquí No, 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 no El equipo de esos güeyes estaba acá cerca Está en la tienda, está en la tienda Vienen para acá, van a venir para acá ¿Dónde está uno? En la tienda, ¿Va? ¿Dónde está? A la tienda, ¿Va? Sí, sí, por la tienda Por la tienda Ahí van, van para allá, junto a azul Ahí van uno, ahí van uno Ahí van uno Vamos, 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 con tiro, con tiro ahí Por esto, bajado, bajado, bajado Bajado, bajado, bajado Bajado, bajado, bajado Vente para acá, vente para acá ¡Gracias!! ¡Gracias! ¿Tienen dinero? tienen dinero Cuidado, bajado ¡Gracias! Está uno en la ventana, Marove ¡Muyere, muere, Ponceca! ¡Muyere, Ponceca! ¡Muyere, muere, muere! Está uno en la ventana, Marove ¿O eran dos? Sí, eran dos Es que no estamos jugando tríos, estamos jugando squads, acuérdense wey Oh simón, simón, y llegó un carro ahí en donde están todas las pistolas Si, agarren las pistolas, están aquí si pueden wey, punto azul No wey, acabo de llegar a un carro ¿Un carro o qué? Ah pues esperense wey Puto wey, Air strike no me avisó wey Oh madre, mis smartphones están puteando Si no, pero por eso te dije muérete wey, para poder revivirte no sé qué Me putiza wey Aquí unos para ahí arriba, cachito No, 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 no Espérate, manténganse en el aire wey, no hay prisa wey No, no, ya sé, pero necesitamos hacer una panoría para que no caiga el wey junto con ellos wey, no mames No, ese wey no es controlable como el otro wey Ese cae donde se le piensa Si, bueno, va a quedar a la orilla del nuevo círculo wey Si A ver qué tan... Ah, no creo que nos quede tan mal, eh, por ahí no nos queda No, no creo que nos quede tan mal Ojalá Fully Lowry, eh Si, si, obvio Fully Lowry goes, vámonos Mames, esto queda en 40 wey Ahí viste Todo o nada, todo o nada Llega el techo Allá abajo Vamos Nos metemos aquí en esta casa, no? Si, se mete, se mete AT mine primed No mames wey, había tumbado dos y no sé como no Fuck No, y hasta les tiré el airstrike wey Sí, yo sé, pero luego levanté Se levantó y lo volvió a tumbar Ok, ok Viene gente, viene gente Buen trabajo, buen trabajo Recuerda que están buenos cuáles, eh Trap Dile, dile donde hay gente, muchachos Colerado, colerado Ponto naranja, Punchito Ponto naranja Si, porque este güey no te dice nada Oye Alisa rompió las puertas afuera de ustedes wey Ja 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 Qué supe, eh Qué supe, eh Están disparando a aquel lado Mmm, no me acuerdo del puto password del router wey Vale, bey, arriba, wey ¿Qué pasó? No me acuerdo del puto password del router El password ese así, wey, password Es admin, admin, ¿no? Admin, ajá, admin Y luego password, password así, rompé mayúscula Pássuer A menos que tu le hayas puesto un password wey Si no pues dale resolve the false setting Ya hazlo despues wey Ya vamos a acabar wey Tranquilos Están abriendo por ahi por el punto verde Hay gente Vas a querer tu Vas a querer Estén para atrás Amachazo tambien No no es Gracias por el consejo y y y y y y y y y al otro día vas a entrar o no, Rico? si, repítame no sé no me salen rápido ya ya te saliste, Amaro salió el Amaro nos sacó su vieja de seguro ahí está no me salió el Amaro no me salió el Amaro mi abuela me salió el Amaro ¡Suscríbete al canal! ¡Enemy soldier incoming! ¡Enemy soldier incoming! ¡Inmercanzar! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si te sobrevives, te ganas tu libertad No te pierdas nada, güey. Y ahí tú debes estar en la tienda, güey. Están dos en la tienda, eh. Están dos como en la tienda, güey. No te quedas viendo, güey. No te quedas viendo, güey. ¿Por qué no hiciste con la FARC, güey? Mejor. Pasa... No, güey. No, no, si se hubiera aventado un segundo antes, güey. Me acomodo, güey. No, no, no. No, ni estás. Acabo de ver otra película, de Conjuring. Ya salió, güey. ¿Está buena o no? Está bien, güey. No, está más o menos. Hay otra versión, güey. La de... Te kill me and my duel. No se ha terminado. No te pierdas tu reloj. No te pierdas tu reloj. Mira, güey. Alguien le puso crossplay, güey. No mames, güey. ¿Por qué? No, yo no le puse. Acabo de decir aquí, güey. Enable crossplay. Es el Fonseca, güey. Está acostumbrado a jugar con los de Guatemala, güey. No me el duele. Oh, Rico. Y luego tú me quieres invitar, güey. No mames, güey. Ah, güey. Se me hace que este concierto Va a estar igual que el de Jay Cortez Hasta la madre No pues si wey De la ghetto A mi la gente es el unico Que ese wey en Jay Cortez para los hombres no ha gustado Yo no se ni quien chinga hacer algo Oh y la chesca 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 Ay que tal caso Sabes que debería de hacer rico A la Easy la reina Que perform for free we Tiene una canción que se llama La Diabla Si sabes que no No wey Yo tengo una canción Pero se llama La Puta Ay por fin voy a conocer a Cachito Ay hola Cuando esta arriba del escenario Cachito Voy a hacer Voy a vomitar en medio del concierto Voy a decir Por favor El cachito estuvo atrás y te resbalas wey Si 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 Esto si me puedo vomitar rico o no wey De cuanto nos va a tocar De cuanto nos va a tocar Nos va a repartimos en tres partes Ok Como ya tengo una rodilla chingada wey No me voy a poner ahí que me duele A ver que esta grabado esta putada No es cierto Estoy jugando Ay ya cállenlo No malo te voy a decir en el oído Cuando me estés ahí en la puerta Te voy a decir Hola Javi Este día voy a ir de buena wey Todos entran gratis Estaba a poner un putazo a mi jefe wey Jajajajaja Todos entran gratis Especialmente Oscar el tóxico Ya gratis Por tóxico Fíjate que Oscar tuve rico A este wey yo no lo conocía wey Pero cuando un dad me dijo moseca Háblale wey háblale a este vato A este wey te vas a ver en el jale no o algo así Le hablo wey a este vato Si 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 El que dice que trabajo por ahí wey Si 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 Le hablo por teléfono wey Y bien panfarrón Es que mis guys wey Mis guys wey ganan como 350 a la hora bro Oye esta mamada Y yo si me vale verga wey ¿Me vas a hacer un jaleo si o no? Moseca es lo que es por gracias a Oscar wey Moseca es lo que es por gracias a Oscar wey A lo mejor estaba pendejito pero ahora ya no wey Es un master wey Ey Ey Foseca Hazme una carta a Levick wey Para que Levick se venga wey No me tocó Dime que si el clave serviciaria Carlos Nou Severe He Laura El Moseca es mi Duy me reuse Para quenee Pute a S Alguien en el hip hop Peña Cuidi Tal Sol Ya cailló Es Se Ay no teniam Manem Se Madem Moseca Was ¿Qué? ¡No! 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 ¡No está terminado! Tu equipo todavía puede comprar tu salida. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! 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 No tengo ni carros aquí cerca. Para 참! ¡Aquí está! ¡Ya! Sí, güey, güey, güey Y no, güey, ya no alcanzo No, ya no alcanzo, güey Sí alcanzas, güey, tú dale, güey, tú dale Están los 80 metros, están los 80 metros No, 150, güey Güey, uno está a 80 Sí alcanza, sí alcanza El demorado, el demorado Vete acercando, tú, rico, vete acercando Según el mito, dicen, dicen los de Guatemala, rico Que si te vas arrastrando, que te mueres Apúrate, cacho, apúrate ¡Aaah, no! ¡Vienen por nosotros, vienen por nosotros! ¡No, el equipo perdió! Güey, no sé por qué explotó el carro, güey Ya tienen sus armas, ya tienen sus armas Váyanse, váyanse, váyanse Puta madre Dice, Monseca, rico, que Si te arrastras, te mueres más rápido, güey Oh, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete a la vera, güey! ¿Estás cierto rico o no? No sé, güey, la neta, güey ¡Pero, miren! ¡Pero mira! ¿Miren mis kills? ¿Miren mis kills, amigos? Llevas 2 kilos, claro que sí Pero no te compraron, porque saben que estás bien pendejo 0 kills 0 damage Así es 2 kills 2 damage 2 0 damage Porque quedas pendejos de ahí Ah, rico De vuelta De vuelta Ten, ten ten, de vuelta Vamos al dinero Toma Cuidado porque nos tenia siguiendo we Saludos del Banti we Oye, rico, dice que Dice el Oscar que le dio una canchetada a uno de los gemelos we ¿Por qué? Ya lo habia hartado we Ya ves como son lo que te dicen Es fascinante wey Ron me dijo de que el casi le parte su madre también al pinche gemelo we Si, es decastroso wey Pues no lo soporto wey Un ratito wey Para que me provocara caerle a coñazo De ahí me dijo No, hay un putazo de Ron wey Si lo manda a volar wey eh ¿Tú lo has visto a Ron pelear? Si wey, una vez Si wey, una vez No, no mames wey No se abren los putazos no mas si Es bien tranquilo el wey Eh, lo vi pelear en la casa de Ah, verga, no se como se llama ese wey Ya no me acuerdo wey Era un... ¿Como se llama ese wey el wey? El que andaba con mi viena wey El que andaba con mi viena wey Ah, la leche Si, en casa de ese wey wey ¿Y con quien se peleó? Ah, no se wey, no me acuerdo wey Se le dio un putazo wey feo wey Se escuchó bien seco el pinche chingadazo Aquel wey se salió corriendo wey De lo que me lleva la chingada, no? Si wey, es que wey Lo cagado todo es que yo creo que De lo de ver, le ha de ver hecho algo? No se wey que le hizo al reto wey, pero Ya es que, tranquilo wey Es que, un... un chapedo, wey Si le puso un putazo en el cuello wey Como en entre el cuello y la quijada wey Aquel wey salió corriendo wey Literalmente corriendo jajaja que digo jalada, a ver calcito que paso? que nadie ando ahi compadre, solito que estoy cuidandole el culo oye, pero no, no a diferencia de la pelea de rico y edgar ah, se estuvo todo un pareciera pinche pelea de, de pelea de, de la rosa de guadalupe wey no, si ahi con todas se arañaban casi casi wey y sus dos viejas ahi tambien peleandose fuck you a ver cuanto te queda el most guante rico? nada wey ya no mames este wey es que todavía trae la coronita wey no mames, cual coronita wey si wey trae la corona, oh yo por eso me quedé aca wey oh de veras que wey dije por si, por si viene la gente pues pa este wey oye pero ellos sabran que tenias la corona? no creo wey no creo wey bueno pues jalense wey porque para aca va a caer el pinche lorde y para aca se estuvo wey aca aca tu lo has visto pelear al romwey tambien? si con donde lo has visto pelear tu? y vamos a la nueva zona de safe zone el especial colombiano oh si me dijiste a qui es de caballo, a qui es de caballo por que se lo poteo esta una vieja venezolana ahi que puta es un culito riquisimo y el rom esta hablando y ese man ella tenia un novio un argentino y sin querer pues una gente paso caminando al lado y como que le hicieron pompa al rom y rom le hizo pompa a la vieja no? si y el wey se le puso asi como que te pasa pendejo que chinga tu madre y este wey lo agarra el cuello wey y toma tu 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 le metio como unos 10 putazos en la cara wey y ahi quedo y ya cuando estaba en el piso el edgar lo empezo a patear wey jajajajaja que mas el tipico no? el amigo si 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 ya en el suelo ya pa que no? pa que no te de pa que no te levante conche tu madre le si y no wey y a ver rico pon tapido wey porque no has que te putea wey no yo ya cambie soy una persona diferente yo ya yo ya no busco ya no ya voy a reuniones La violencia ya no es para mi wey, yo amor y paz Ah pues obvio wey, no mames, yo no sé, hay una pelea contigo wey Espérate, espérate, espérate Se me va el aire, se me va el aire wey No, ya dejó el cigarro, ya lo dejó, ya lo dejó Ya, ya no fumo Sí, sí, ya llevas cinco días sin fumar Eso dice wey, eso dice, pero no le quiero ni madres wey También dijo, no wey, ya voy a boxear wey Y nada más sobra dos clases wey, ya El instructor me habló para decirme, eh, el refreo de Rico, este No, no, ya ni más se wey Se me hace que el Rico más balas de esas clases gratis, ¿no? A las que le empiezo No te creas, Rico No te creas Nomás va y cala a ver qué pedo ¿Tienes balas de Sniper, amigo? Todo le cala, Rico ¿Quieres tirar balas de Sniper, que las moche? Yo tengo 16, toma Ah, no mames, no te agarraste el mostwante Este vato está loco, vamos al Farmer Department pues Aquí no, aquí no, aquí no Y pero aquí no, 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 vamos a, vamos a ir al finche Farmer Department Oye, para que el vato que venga no se diga, no mira, el mostwante está solo wey Es asca, bro Rico, por qué te vas sin nosotros, no? No, 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 no entiendo Mira, mira, machito Fíjate, luego no se te meten por aquí, wey, por aquí también luego se te meten, mira No, por acá no haces eso, no Aguas, eh, mira Prende una mina ahí Ya puse una mina aquí, wey me voy a poner aqui arriba no puse la escalera aqui arriba ok 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 bueno bueno me voy a poner aqui me voy a poner en la torre para que piense que estoy en la torre no wey te snipen ahi listepito wey me voy a quedar acostado wey me voy a tirar dos placas oh no puedo tirarlas igual aca hay balas aqui arriba aca donde compras gente aca wey afirmativo donde es aca? a punto morado o aqui yo quiero decir aqui aca donde compras gente aca wey cometo este en el.... vois mira ganchito que sexy vio que sexy eh 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 eee ¡Eh! ¡Eh! Mira, poteca, poteca ¡Eh! 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 Se hace un queso el pinche cachito, ¿eh? El abierto de la feria, güey El abierto de la feria, ¡eh! Uuuu, el abierto de la feria, ¡eh! Seguro al lado tuyo ¡Ja, ja, ja, ja! De nada rico, ¡de nada! ¡Jesucristo mira! Se llamaba Jesus ¡Oh, mira! hay uno de los loros mira hay uno de los loros ahi viene uno, ahi viene uno corriendo capa abierto capa abierto capa abierto esta uno aqui abajo wey no mames si si esta uno aqui abajo te fuiste puto ahhh 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 ya como que se va a ir wey estan haciendo un recon oye ya vamonos de una vez no wey? vamonos de una vez para la derecha no? para punto azul estan haciendo un recon por aqui wey voy a llevar mi mina me voy para punto azul amigos vamos estan haciendo un recon aqui tenemos otro equipo ahi eh si pero esperate vamos para punto azul amigos o si quieres pasar esta tienda wey estaria genial wey vamos 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 aqui esta aqui hay otro aqui hay otro aqui hay otro son malos esos necesito comprar placas wey y una mascara wey no me traje mis minas no me traje mis minas a la verga hay carro hay un carro aqui enfrente vea eso 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 es inormal anormal eso anormal punto azul punto azul punto azul punto azul punto azul punto azul aca con la gente aqui arriba ahi sobran placas para quien quiera ahi esta para la cooperacha para el celro vive Digo, para el UAV UAV No sirve, mi puto botón no traje Vamos a darle ese wey, okey? Vamos a darle ese wey, okey? Vamos a este lado, vamos a este lado Punto Azul, wey Ah, no mames Eh, para comprar placas, wey Para comprar placas No chicas el que tiene en la feria, wey No mames, me quedé con los demás tres, wey No tengo ni una en la verga Párate el Bounty, no Wey Ya saben que estamos aquí, aquellos weyes Si, pero tranquilo Punto Verde, los del Punto Verde Van a ser peligrosos, eh Tú sugieres no pelear con ellos todavía, wey Lo que sugiero es que les vamos a dar La empurra en la verga Si, a verga Yo lo que sugiero es que no seas Panocha Ahorita que no tienen a Ghost Y tenemos el Bounty Si, obtenemos ventaja Pero el Bounty es otro, wey Los del Punto Azul, los del Punto Verde son otros, wey Totalmente diferentes, wey No señor No señor Los del Punto Verde es un equipo Oye, está en el Punto Verde, está en el Punto Verde Sí, ese es un equipo, wey Y el otro equipo, wey, es el del Bounty, wey O sea, que pilas Voy a por una mina aquí, wey Es que está muy cabrón disparando los de Verde, wey No se ve nada, wey Es que está muy cabrón disparando los de Verde, wey No se ve nada, wey Hay que quedarnos, wey Tranquilo, no hay prisa, wey Es como fue Vean bien la zona, wey Yo sé, yo sé, yo sé Ahí tienes, no estoy Desperdicio de balas, desperdicio de balas, Rico Vamos a estar Es un pendejito a vosito Pendejito a vosito, Rico Quítate de aquí, si yo estoy aquí ¿Por qué vienes acá? Abrete No, 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 espera, te deja que los debilite este wey con el puro sniper Debilitalos, Gonzaga, debilitalos En el punto verde no están, ¿verdad? Sí, 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 están adentro, wey Están adentro, cachito Oh, aquí hay gente, wey En esta casita aquí están, wey Vamos para atrás, vamos para atrás mejor a darle esos de la tienda Aquí estamos bien, aquí estamos bien Aquí estamos bien, aquí estamos bien Le voy a tirar el air strike, wey Tranquilos, estamos en zona, wey Tranquilos, se pueden mover para acá con nosotros, wey Eh, Gonzaga, aquí tenemos un equipo ahí, wey Van a venir por el puente Vienen por el puente Espeatelo a la verga, por favor Ya se están enfocando en otro equipo, wey Cuando el enfoque era en la azul, wey Eh, sí, 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 no Eso es lo que me caga de rico, wey Sí, wey, no te pueden enfocar en dos, wey No mames, wey Tranquilo, wey, regresate a la zona Es que tú quieres comerte el pastel, wey Primero pedazo a pedazo, wey El gas está cerrando Vamos, vamos, ya están apuntando esos, wey Sí, siguen los debilitando, no, Gonzaga Nosotros estamos en la zona de seguridad Cuidado por el enemigo Puta madre Estoy moviendo Tengo a ti, hermano ¿Dónde va uno, wey? Sí, vamos Estamos en tiempo, escroba el contrato ¿Cómo estás tan débil, wey? No están poniendo placas No, pues es que ya Fonseca les dio unos putazos, wey No Que todo mundo se va a cerrar allá de ese lado, wey Se va a cerrar aquí, la rico Se va a cerrar aquí, putazos Viene este equipo por acá, hermano No estoy enfocado en este equipo, wey Nada más lo estoy chequeando, wey Que no nos van a llegar por el culo, están a 100 metros, wey Sí, wey, pero no es que no Si te pones a pelear con ellos, pues van a venir a pucharnos, wey Uh-huh Se van a bajar a ti, wey, te van a puchar y vale madre Es uno nomás, wey Uno nomás Contacto Moving Moving Contacto Ya se metió ahí, wey En la tienda donde veníamos, wey Oye, que venga gente todavía, wey Enemy UAV, atrás Para mí que yo ya no los veo, o sea que se movieron Vete a la verga Ya hecho, ya hecho, ya lo pucharon No, pues vete a la verga No, 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 está hasta ahí abajo, está hasta ahí abajo Ay, dijiste que están a 100 metros, no mientas Pero está ahí abajo, ya en punto verde, wey No sé, wey, pero yo me voy y te dejo, wey Me voy y te dejo, wey Me voy y te dejo, rico, eh Es que ahí, wey, enfóquense en uno, wey Es que este, wey, siempre hace eso, wey Siempre, wey Bro, vente para acá atrás, rico Terco, wey Fuck, wey Homero, nos podemos poner a Kira Donde siempre me pongo, wey Sí, 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 wey Eso está bien A ver, por favor, se que echame una mano, no Ahí, fíjate, si no hay gente... A ver, voy a tumbar a uno, a ver Sí, sí Mira, mira, cayó un, wey Donde, donde está tu, donde tú dices, punto azul En el río Yo creo que agarró sus armas, wey Qué, pero nos matemos a esta casa, chicas, madre, wey Ya, de una vez, no? Uh, está de presa hasta acá era, wey Punto verde Vamos acá ¿Por qué minora, wey? Punto solo, no, o qué? Vamos a matar Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale ¿Quieren pelear a esos weyes? Sí, no, siguen en el punto solo, no? Sí, ahí están Ok, no, espérate, no, no, aguanta, aguanta Ahí están, wey, ya los vi Oh, ni madre Tienen una moto atrás, una moto atrás, una moto Dale, la moto, la moto, dale, dale, dale No, no, no Uh, placas, wey Uh, espérate, 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 espérate Oh, ven, 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 ven Sí, arriba, arriba, a este lado, a este lado, a este lado No, te pases de verga, wey, nos agarraron por la vez Es que rico dientes muchas papaya ahí, hombre Y ahora ya tenemos los de acá, los de allá Le dijimos, ya ves, los calienta rico, wey, vale verga, wey Sí, wey, ese es el peo, wey, que es que tenemos que enfocarnos en un equipo, no, wey, wey Si, te regalame una flechita, wey Puta madre, vale, vamos a ver Seguime rebando yo solo Ah, wey Bueno, pues gracias, rico, por lo que te dejaste, ¿qué haces? Wey, eso es calentar a la gente, wey, los calientas, wey Puta madre, cachito, valió verga No, y ahí van los otros, de este lado, wey Ahí va gente por todo abajo, váyanse por todo abajo Ya, 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 corre, 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 corre Jálate, cálmate, 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 con conseja Métate a la zona Métate a la zona Métate a la zona Puedo mandar Métate a la zona Oye, ponte a la hora que quieras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicago, la tarde de la tarde ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rápido cayeron! ¡Ahí está en la torre! ¡Ahí está en la torre! el pistole rompió Cuidado, el equipo enemigo está atrapando tu local El posto se cae en la zona, vean los cielos ¿Puedo ayudar al bato de arriba? ¿De arriba de nuestro? Si, arriba de donde siempre nos ponemos Aquí Está una bala este güey Ahí vienen sus compas de arriba Agua, agua, agua No, yo se, ahí viene Ahí viene Ahí viene No, ya no viene güey Arriba, arriba, arriba Arriba lo voy Arriba de aquí, punto azul Arriba Hola ¿Ustedes están abajo, eh güey? Sí El bato sigue arriba, son dos güey Vamos a subir uno arriba Son dos o tres, eh ¿Túmbé uno arriba? El otro está quebrado, fuck Están levantando arriba Están levantando arriba, güey Sí sí sí, yo tumbé uno Está todo tumbado, está todo tumbado Ah, es que trae esta shotgun, güey. Está en el pasillo, en el pasillo, en el pasillo, ahí, ahí. Chamaro, marcalo, ¿estás tirado, cabrón? Si, es que estaba de espaldas de él, no lo pude marcar y le parte, entonces no daba la vuelta a ese güey todavía, güey. F***. Hijo de perro, güey. P***, es media hora, muchachos. ¿Media hora? ¿Por qué es media hora, güey? ¿Qué pedo hombre, o qué? Quieran, como quieran, échale, échale. Rico, ¿qué pedo hombre, o qué? Salía malo un break, güey, entonces vamos a ir al baño. Chale, échale, échale. Vale, pues voy a echarle un break ahorita de 20 minutos, ¿eh? ¿Qué van a tomar un break, o qué? Hello. ¿Van a tomar un break, o qué? Heey. What's glass. Heey, yo. Heey, yo. Heey. Garn selber. Areas. Hot. Y ya está. 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 Y ya está.